Se realizó la primera reunión de los integrantes del sector turístico y las autoridades para crear las estrategias de capacitación para lo que será la nueva calidad de servicios para atención al turismo de cruceros. Esto es derivado de los acuerdos y proyectos que se integraron con las empresas navieras que tienen rutas hacia Acapulco y Cihuatanejo. Uno de los acuerdos que nos han dicho es darle capacitación a los prestadores de servicios turísticos, a las agencias de viajes, a los tour operadores, a los guías de turistas, transporte turístico. El objetivo fundamental es cumplir con este tema que nos piden las navieras. Hay un gran acuerdo con todos los prestadores, hay una buena voluntad. También estamos trabajando con el personal de la portuaria y vamos a darle capacitación a los trabajadores de la Secretaría de Turismo, a los trabajadores de la portuaria, a atractivos turísticos como los trabajadores del Museo Fuerte de San Diego. Está trabajando con nosotros de la mano también la Secretaría de Cultura donde vamos a iniciar una nueva ruta dentro de los atractivos que hay en Acapulco que sean las visitas en la Casa de la Cultura. Se buscará que cada organización, empresa o prestadores de servicios aporten sus ideas para este proyecto, así como involucrar lo más posible para elevar la calidad del servicio. Los que tienen el primer contacto directo, un ejemplo que son los guías de turistas, las agencias de viajes y los tour operadores, bueno, de darles recibimiento de calidad y calidez a estos visitantes porque son unos visitantes, como ustedes saben, que vienen por horas al puerto de Acapulco. Hay un gran proyecto de que Acapulco sea embarque de un crucero, al parecer el Marco Polo que tendrá la ruta de Acapulco hacia Panamá y llegar hasta Cancún y la otra ruta de embarque de Acapulco hasta Los Cabos y regresar. Entonces, si nosotros tenemos capacitación con los prestadores de servicios turísticos, brindamos una atención de calidad, pero lo más importante, de cuidar a los visitantes, también cuidar los protocolos de seguridad que tanto el gobierno municipal, y estatal y federación, estamos trabajando de la mano. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.